Noticias de Bolivia de hoy 7 de junio. Fuerte presión del MAS para sentenciar a Áñez a 15 años de cárcel por golpe 2. El juicio oral contra la ex presidenta Yanine Áñez y ex jefes militares por el caso golpe de estado 2 se da en medio de una fuerte presión del gobierno del movimiento al socialismo y el ministerio público para que se dicte una sentencia de hasta 15 años contra la exmandataria. En un primer momento se pidió 10 años de prisión, luego el gobierno subió a 12 y recientemente la fiscalía solicitó 15 años de sentencia, según allegados de la parte acusada. Meses antes, en octubre de 2021, el ministro de justicia Iván Lima dijo que la señora Áñez podría ser condenada a 12 años de cárcel. Para nosotros eso es importante. El ministerio público solicitará al tribunal de sentencia la pena de 15 años para la señora Yanine Áñez, señaló la Anchipa. Precisamente, el fiscal Mejillones pidió a las autoridades del tribunal primero de sentencia se dicte esa condena contra Áñez, en la audiencia de juicio oral que se reinstaló el lunes a horas 14.00. Nos vamos a ratificar en ese pedido de 15 años porque consideramos que la prueba que ha sido judicializada es suficiente para poder establecer el hecho. Además, que considerando la personalidad de la señora Yanine Áñez, corresponde imponer una máxima sanción, apuntó el fiscal Mejillones. Posteriormente, el tribunal dispuso el receso de la audiencia del juicio hasta el martes a horas 8.30, luego de que Áñez sufrió una descompensación en el penal de Miraflores. La prosecución del juicio ilegal contra la expresidenta de Bolivia ingresó a cuarto intermedio de 24 horas, debido a la hipotermia sufrida por Yanine Áñez en el penal de Miraflores. Tras seis horas de audiencia, escribieron familiares de Áñez desde la cuenta de Twitter de la exmandataria. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Accidentes, choques leves, perjuicios para la ciudadanía. Los bloqueos y movilizaciones se trasladaron de La Paz, esta vez a Santa Cruz. Esta situación de bloqueos creo que ya nos tiene cansados, ¿no? Nos complica la vida a todos. Perjudica al final al conjunto de la población. Si alguien tiene un problema, tiene todo el derecho a quejarse, a exigir soluciones, pero no puede hacerlo en función a perjudicar a otros ciudadanos y los bloqueos nos perjudican a todos. Es lamentable que nuestra ciudad se haya convertido en un mercado gigante. Hace ya más de un año que esto es tierra de nadie, donde la autoridad brilla por su ausencia, donde no hay quien ponga orden, donde la invasión del espacio público se ha convertido en el pan de cada día. Y en este momento las personas que venden en los mercados, que venden en la parte de adentro, están protestando porque consideran que la posibilidad de competir con los ambulantes es nula. No hay cómo compitan. Pues no pagan impuestos porque están más cerca de las personas que llegan a los mercados y ese es el fondo de la protesta. Y lógicamente el gobierno municipal tiene pues que asumir su responsabilidad. Tiene que empezar a hacer que el espacio público se respete, que las normas se cumplan, que haya orden en Santa Cruz. En un año, miren cómo estamos. Imagínense lo que se viene hacia adelante. El ministro de Desarrollo Rural ha manifestado que la crisis alimentaria no va a llegar a nuestro país. Se refirió también a algunos precios que se incrementaron. Creo que son pura especulación. Se avescina una crisis alimentaria, se habla a nivel mundial, situación que ya está generando preocupación en varios países. Al respecto, el gobierno asegura que Bolivia no será afectada ya que tiene capacidad de tierras productivas. Nosotros tenemos todas las condiciones, ya le manifiesto. Tenemos terrenos, tenemos productores y un gobierno que va a generar políticas para financiamiento y todo lo que significa la tecnología. Dando condiciones productivas a los valles altos, que ahí todavía son zonas donde tienen un potencial. Para eso estamos trabajando en generar condiciones para abastecimiento de agua, para producir nuestros propios insumos agrícolas en el país. El ministro de Desarrollo Rural asegura que la situación podría ser aprovechada por Bolivia para aumentar la producción y generar mayores ingresos. Una oportunidad, entonces para eso inmediatamente hay que desarrollar todo lo que significa poder cubrir la demanda interna primeramente y todos los excedentes poder exportar. Estamos trabajando en ello y para eso hemos desarrollado más de 10 programas como gobierno. Indicó que Bolivia está rumbo a la soberanía alimentaria, ya que se busca disminuir la importación de alimentos. Estamos reuniendo todas las condiciones de industrialización, constitución de importación, porque mantenernos en el nivel de soberanía va a generar que no dependamos de ningún insumo de otro país que pueda encarecer nuestro costo de producción. El jefe de bancada del movimiento socialismo ha anunciado que ya dejó en el palacio de gobierno la carta de invitación por el presidente Luis Salce al trópico Cochabamín. La carta enviada desde Chaparres solicitando una reunión con el presidente del estado ya llegó a manos de Luis Salce, así lo confirmó el jefe de bancada del movimiento socialismo. El ampliado me dio un mandato para que yo pueda trasladar la carta ya lo hemos presentado nuestro presidente. La reunión será para analizar el accionar del ministro de gobierno, ya que según Evo Morales, helicópteros sobrevuelan el Chaparres sobre su chaco. Considera que es un tipo de amedrentamiento. Morales también mencionó que Luis Salce es quien decide si cambiar o no a su gabinete, pero necesita de consejos para que su gestión no sufra algún tipo de fractura. Morales y las seis federaciones del trópico esperan la respuesta de Luis Salce que indique hora y fecha para presentarse a la reunión en el Chaparres. Parlamentarios del movimiento socialismo dicen que Eduardo del Castillo debe reflexionar y dar un paso al costado. Las personas que el ministro en este caso, reflexiona el respecto. Hay algunos hechos que no ayudan. Las autoridades tenemos que construir, no destruir. Arce de asistir a esta reunión tendrá que defender la gestión de cinco de sus ministros cuestionados, además de responder el por qué no se continúa con las obras en el Chaparres. Pero escuchamos, ¿qué piensa la oposición sobre esta exigencia de la presencia de Arce en el trópico? Parlamentarios de oposición cuestionan duramente la carta enviada del Chaparres exigiendo que Arce vaya a rendir cuentas sobre la gestión del ministro de gobierno y otros. En Comunidad Ciudadana consideran que Arce debe darse su lugar como presidente y Evo Morales debe saber el lugar en el que está. El presidente Arce tiene derecho a tomar sus decisiones, nosotros tendremos nuestra opinión sobre eso. Entonces me parece que estamos con una persona realmente desubicada y que le está haciendo mucho daño al país y que nos distrae de cosas más importantes. El diputado José Manuel Ormachea mencionó que el Chaparres debe rendir cuentas más bien al presidente sobre el narcotráfico que existe en el México Chico, que es el trópico de Cochabamba. Considera que Arce no debe asistir a la reunión. No está entendiendo hasta el día de hoy Evo Morales que no es el presidente, que el Palacio de Gobierno no está gobernado por las seis federaciones del trópico de Cochabamba y que el presidente Luis Arce tiene toda la autonomía del mundo para generar la agenda que a él le parezca conveniente. Llamamos por supuesto al presidente Luis Arce Catacora a que no se deje llevar por estos chantajes de Evo Morales porque si no quedaría en la historia como un presidente títere, que es lo que obviamente el pueblo boliviano está pensando de él. El diputado del Movimiento Socialismo dice que Luis Arce antes de ser presidente es militante del MAS y debe asistir a las reuniones que convoque el líder del partido. Luis Arce aún no respondió a la carta enviada por Evo Morales. El trópico espera que en las próximas horas acepte la reunión y mencione el día y la hora de su asistencia. La oposición considera que el presidente no debe asistir. Noticias de Bolivia de hoy